Así es, la perversión interespecies es irónico que tenga que decir eso el mismo día. Ha vuelto, rápido con el opening. Ruby salió del sueño huyendo tras casi ser asesinada por Wise. Espera, Wise trató de matarme. ¿Qué? Te dije que la había visto con una almohada al lado de tu cama. No, 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 esa Wise... ¿Qué, ya qué? Wise y su presión familiar la sigue presionando. Ruby les cuenta lo que vio. Lo que había para pensar en una estrategia y buscar en las profundidades de ahí. La verdad, no sé si quiero entrar más en ella. Esta chica está completamente loca. Vamos, Ruby, no es tan difícil. Difícil meter los dedos en Blake. Las espinas de su vajilla. Ah, sí. Pero de aquí no sale. De aquí no sale, tú tranquila. Estamos en confianza. Así se entera Ruby que esa no es Wise, es una versión negativa de Wise. Y es tan fuerte como su sueño le convenga. Todas dicen sobres, vamos, pero Ruby dice yo puedo tranquilas. No quieren que vayan. Podrían herirla sentimentalmente, más por su odio a los faunos y a Blake. ¿Que a Wise le falta pecho? Sí, yo también le pensé. Pensé que siendo niña rica se habría metido en los implantes o junk. Uh, ya, perdón por notar lo obvio. El Team Juniper entra pensando si pueden ayudar, pero no pueden por ahora. El resto del Team Ruby entra al sueño. Así ven a Blake. ¿Dónde estaban? ¿Yo? En una orgía inhalando cocaína de la vagina de una modelo. No cabe duda de que Wise me conoce muy bien. Blake y Young son más fuertes porque Wise las respeta hasta cierto punto y Ruby es más débil. 12 monedas. ¿Y bien que compramos? No lo vamos a gastar en prostitutas. Además puede que aquí no haya. Ruby les empieza a explicar todo. Sí, bueno, Ruby deja de estar tomando fotos, no mames, literalmente consumes mi energía. Y Young deja de mandarme mensajes pornográficos. No me voy a acostar contigo. Uh, cotorrea, bizcochito. Y menos después de que matiste tu lengua en eso. Solo fueron unas espinitas. Ahora tengo como ocho piercings en la lengua. ¿Eh? 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 Waisy está enterada de que estará ahí. Ruby se encuentra en la jaula donde está el equipo Juniper. Sí, sí, qué bonito, pero ¿saben dónde puedo encontrar algo? ¿Eh? 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 ¿Dónde encuentro esa pinche dictadora? Si no me van a decir dónde encuentra la Adolfa, está bien, pero no me insultes. ¿Cómo ves, Zafirra? ¿Está ahí, pirra? ¿Le podré tocar un pecho? ¿Qué? Young, concéntrate, tu puta madre. No uses monedas a lo pendejo, pero necesitamos un cebo. ¿Sí, por eso vino Blake? ¿Sobres? ¿Qué? Puta madre, quería ver cómo le metían un balazo de cien a cien. Young toda desalmada, la verga. Lograron pasar la primera barrera y por fin están dentro. Verga, si está loca, guays. ¿Y si la corremos y metemos esa tal firra, Nikos? Tiene un pecho enorme, nos lo podemos repartir. O al mexicano ese, ¿cómo se llama Juan? Al menos nos haría tacos. Young y Rubi siguen el juego y a ver qué sucede. Hay un cuarto con las cosas que considera valiosas y allí está la habitación. Oh, ¿verdad? ¿Te acoguerdas? Verga, de verdad te odia. Tal vez no debí ponerle cerveza en la bebida durante la fiesta de ingreso. Es que no pensé que se desnudaría frente a todos mientras le decía a los aliens ya están aquí. Blake llega. Entraron directamente a la habitación para enfrentar a Evilwise. En este lugar no hay sitios para faunos. Y tal vez para negros tampoco. O para judíos. Pero esa reforma aún no se aprueba. Andy, hijo de puta. Funado, bloqueado, ¿no? No le falta hacer una pinche esvástica a esta güey. A esta pendeja y ya, güey. Y como siempre, si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Erick y me largo ahora mismo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.